hola amigos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero enseñaros a reparar un sony espiria z aunque puede ser cualquier otro modelo mi móvil ha sufrido un daño en la pantalla se ha caído y como veis aquí se ha roto la pantalla no responde a nada vale la primera idea que tuve fue la de cambiar la pantalla pero luego consultando por internet descubrí una página donde se vendían móviles estropeados en este caso este tiene el conector micro usb roto vale no se puede cargar por él tampoco se enciende y tenía la opción de utilizar este móvil para reparar el mío con este móvil estropeado la opción más sencilla es cambiar la placa base de mi móvil en el otro vale el otro lo que tiene dañado es la placa base y por eso no se entiende eso es lo que me aseguran los de la tienda en internet y también que tiene estropeado el conector micro usb por lo tanto lo que voy a hacer a continuación es abrir el móvil que he comprado que ya os digo que me ha salido más barato que comprar una pantalla nueva original y tengo también así una batería extra y otros componentes que también puedo reciclar y reutilizar para mí pues en primer lugar abrimos las tapas como veis aquí nos aseguraríamos de haber quitado la tarjeta sin y la micro sd y a continuación utilizando un pequeño soplete de gas tenéis que tener mucho cuidado con la utilización del soplete porque en este caso tiene una boquilla que produce aire caliente pero si lo dejáis mucho tiempo estático en el mismo sitio podéis llegar a quemar el plástico por lo tanto tenéis que hacer rápidas pasadas sobre los laterales del móvil de esa manera se funde el adhesivo que lleva la cinta que lleva en todo el perímetro y podemos quitar la carcasa exterior fijaros como ejecutó rápidas pasadas sobre un sitio una zona localizada y a continuación antes de dejar que se enfríe el adhesivo que estamos de una manera fundiendo o ablandando vale para que podamos separar la carcasa cogemos una espátula ya sea de metal o de plástico y lo introducimos con mucho cuidado por el lateral en ningún caso debemos forzarlo de manera que se rompa siempre tenemos que seguir con mucho cuidado veis aquí ya se levanta esa parte de la carcasa y lo dejamos abierto con una pequeña pieza de plástico o en este caso esta pequeña punta vale y de esta manera que ese extremo ya lo tenemos abierto a continuación con el soplete volvemos a repetir la operación por todo el perímetro del móvil hasta que la tapa trasera esté totalmente separada del mismo y todos los circuitos electrónicos queden a la vista bueno ya por último el tramo final el que afecta a la cámara lo vamos a hacer con más cuidado si cabe todavía porque la cámara es una pieza muy delicada y que podemos arrastrar al deslizar la espátula metálica por debajo vale por lo tanto con mucho cuidado y fijaros ya lo tenemos abierto bueno lo primero es apagar el soplete vale para no sufrir ningún daño lo dejamos enfriando sobre un sitio donde no pueda provocar quemaduras vale porque todavía se encuentra muy caliente y ahora si nos fijamos hay una pequeña cinta adhesiva recubriendo todo el perímetro del móvil vale la tenemos que quitar totalmente como veis aquí hay cachos en diferentes sitios sale muy fácilmente y no deja ningún residuo la tapa ya la tenemos lista la dejamos aparte para luego volverla a poner y ahora ya nos centramos en la electrónica del móvil vale vamos en retirando los componentes que afecten a la placa base y las conexiones principalmente para dejarla libre y poderla extraer e instalarla en el otro móvil lo primero que hace tenemos que liberar nuestro cuerpo de la electricidad estática lo primero que tenemos que hacer es tocar algún elemento metálico como por ejemplo un radiador o una cañería de un grifo para descargar nuestro cuerpo de la electricidad estática y luego poder así manipular el móvil con más cuidado vale bien lo primero que vamos a hacer es quitar las partes de plástico vale son pequeñas cubiertas que se pueden sacar muy cómodamente siempre haciendo palanca como veis aquí con con piezas de plástico con mucho cuidado y de manera que no nos cargamos nada y tienen que salir solas es importante porque si forzamos cualquier pieza por mínima que sea podemos romper las piezas pequeñas es utilizar unas pinzas si tuviéramos unas pinzas que fueran de plástico en lugar de metálicas mejor bien pues ya tenemos separada esta pequeña cubierta de plástico y a continuación nos fijamos en que tenemos aquí la batería que va pegada también vale la podemos sacar despegando una cinta que tiene aquí y luego tirando de ella y diferentes conectores como por ejemplo este es el de la wifi me parece ese el tiramos un poquito con las pinzas y ya les traemos aquí tenemos la cámara la cámara trasera tiene aquí un pequeño conector también vale la cámara instalada aquí luego también tenemos aquí una pequeña pieza de metal y la cámara frontal va aquí hay en esa posición que podéis ver vale con un conector también situado en la placa base luego tiene diferentes conexiones como por ejemplo este trozo de plástico que asegura la conexión como veis aquí y posiblemente sea un precinto de garantía es decir que una vez que lo hayamos extraído la garantía de nuestro móvil queda anulada para extraer los conectores como sigo diciendo que lo vais a localizar muy fácilmente hacemos palanca con estas pequeñas piezas de plástico y sale muy fácil también tenemos otro conector aquí como os digo haciendo palanca nunca tirando de él directamente sale muy fácilmente y éste también está desconectado a continuación vamos a por otro se localiza muy fácilmente y además cada conector es único vale sólo puede encajar en su en su conector hembra por así decirlo o sea que no hay posibilidad de equívoco vamos a por otro haciendo palanca y ya está fuera otro que tenemos desconectado bien una vez que tenemos la mayoría de los conectores fuera lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que sujetan la placa base al móvil vale como veis aquí tenemos 1 2 3 bueno sólo tres tornillos y ya tenemos la placa base suelta vale fijaros en que es un destornillador de estrella vale es un tipo phillips un destornillador de precisión pues comenzamos a quitar los tornillos sin aplicar mucha presión sobre la placa vale y con mucho cuidado de no perderlos porque son tornillos muy pequeños que recomiendo dejar en un recipiente para evitar eso que se pierdan y los extraemos con las pinzas aquí tenemos otro y vamos a por el último también voy a quitar ya esta pequeña lámina metálica que actuaba de soporte del protector de plástico que retiré al principio y el último ya está con esto más o menos la placa debería de estar suelta bien vamos a imaginar que en vez de la placa base que es cambiar de todo en el móvil digamos lo que queremos cambiar es la cámara trasera vale para ello quizámos esta pequeña pegatina de plástico que seguramente sea un precinto de garantía es decir que una vez que extraemos esa pegatina por así decirlo la garantía de nuestro móvil queda anulada vale tener esto siempre en cuenta bien pues como os digo quitamos esta pequeña pegatina de plástico que sujeta y afianza la conexión a continuación haciendo palanca como os dije anteriormente sacamos el conector de la cámara que está unida a la placa base y fijaros con qué sencillez ya la hemos extraído bueno os recuerdo que todos estos procedimientos los estoy haciendo en un sony espiria zeta pero en muchos modelos actualmente en los sony espiria por así decirlo prácticamente en todos es igual vale el procedimiento se pueden cambiar un montón de piezas de una forma muy sencilla y la manera de abrir el móvil y acceder al interior es la misma que habéis visto para este modelo vale le también voy a quitar el conector de la cámara delantera ya puestos como veis aquí es tan sencillo como levantarlo haciendo palanca y ya tenemos extraída también la cámara delantera tan sencillo como eso bueno pues a continuación ya vamos a extraer la placa base tenemos liberados todos los conectores y vamos a extraerla para montarla en el otro terminal que compré averiado pero que la pantalla estaba bien lo único que fallaba recordemos era la placa base que el móvil no se encendía y el conector micro usb que lo tenía dañado tener en cuenta que esta es una de las operaciones más delicada vale tenemos que ir con mucho cuidado retirando los conectores que no se estorban y extrayendo la placa con mucho cuidado sin tocarla mucho con los dedos porque es posible que hagamos una conexión eléctrica con los dedos aunque el móvil está apagado vale tenerlo esto en cuenta pero puede ser que demos lugar a luego a posibles fallos en la placa base hay que trabajar con mucho cuidado con esta pieza y poco a poco la vamos extrayendo haciendo palanca en diferentes sitios hasta que salga libremente recordar que no tenemos que forzarla para nada vale y siempre empujando desde abajo hacia arriba y teniendo en cuenta no presionar ningún conector claro fijaros ya está liberada pues bien ahora lo que tenemos que hacer es coger el otro terminal retirar la placa base con el mismo procedimiento que hemos visto ya tengo aquí hecho parte del trabajo como veis los conectores los tengo retirados voy a quitar los que me faltan y vamos a hacer la sustitución de una placa base en el otro móvil vale el procedimiento es exactamente el mismo lo que nos queda por hacer es instalar la placa base de mi móvil en el otro terminal que compre vale es un procedimiento muy sencillo que simplemente conlleva en repetir los pasos anteriores pero en proceso inverso vale tenemos que tener mucho cuidado con los conectores como siempre os digo tener la precaución de no dejarlos pillados vale debajo de la placa base y lo vamos a ir acomodando muy suavemente siempre sin forzarlo y lo vamos a dejar listo os lo voy a poner también a cámara rápida para que el vídeo no se haga muy largo lo vamos a dejar de mirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además era acuático, ahora una vez abierto ya no lo va a ser. Tenerlo también esto muy en cuenta porque una vez que el móvil ha sido abierto ya no es acuático. Seleccionamos la longitud del trozo de cinta de doble cara que necesitamos y lo cortamos de forma aproximada con las tijeras. Así vamos a hacer con los cuatro extremos y vamos a ir poniéndolos muy suavemente, como vais a ver en el video. Y ahora ya lo cortamos. Bueno, pues este ya lo tenemos puesto. Vamos a por otro. Vamos a ir poniéndolo. Vamos a ir poniéndolo. Para finalizar el trabajo lo que nos queda es quitar el papel de la cara adhesiva en los cuatro lados. Y una vez que lo tenemos quitado ponemos la tapa del móvil, la presionamos para que quede bien pegada con la cinta al terminal y ya tenemos el trabajo listo. Lo encendemos. Y este es el momento clave y parece que enciende correctamente. Vamos a ver si arranca. Perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos el móvil completamente arreglado gracias a un terminal roto, estropeado que hemos comprado a un precio muy barato. Y es un trabajo que podéis realizar vosotros mismos en casa con cuatro herramientas básicas y de una forma muy sencilla. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si te ha gustado dale al like, comenta, comparte y suscríbete. Todo esto me ayuda a saber que videos te gustan para poder hacer más. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!